A la edad de 13 años yo aprendí a hacer eso por medida de mi abuelita, porque mi abuelita me regaló 10 libres de maíz, 10 libres de cacao para que yo hiciera mi trabajo de la edad de 13 años y por lo menos mi abuelo ya murió, mi familia murió y yo quedé con esa tradición. Nosotros usábamos el maíz, lo limpiamos y que quitar a la casita, contábamos el cacao, le quitábamos la casita y lo veníamos a moler al molino. Invierto 800 por dos y lo que me vengo ganando apenas son como 200, 300 pesos. Mire, yo me levanto a las 5 de la mañana a tostar el maíz, porque tengo que aprender el juego, tostarlo con paciencia para que el maíz no sea quemado, que sea bien doradito y después despolvarlo y después irlo a moler. Ya de la una, ya debo de terminar, me voy pegando como a las 7 de la 1 de la noche. El triego como en 20 pulperías. Este es un trabajo duro, es duro este trabajo, pero como a mí me gustó este trabajo, porque yo le voy a decir, yo no le trabajo a nadie, de esto vivo.